¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Bien, bienvenidos a nuestra lección número 11. Hoy vamos a hacer dos cosas. Vamos a dividir la clase en dos grupos. Vamos a tener dos tipos de tareas distintas en esta clase. Primero, vamos a aprender sobre los adjetivos. Algunos adjetivos. Y luego vamos a practicar algunas otras actividades para practicar. Simple past, ¿ok? Porque luego sabes que en dos semanas vamos a tener un examen, así que tenemos que practicar, ¿ok? Vamos a ver, entonces, por un lado los adjetivos. Y por otro lado vamos a practicar todo lo que es pasado simple, ¿cierto? Entonces, vamos a ir juntos, ¿sí? Aquí estamos, dice, Adjectives of characters. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Adjectives of characters. We are going to see adjectives, ¿sí? That we will use to describe people's feelings, ¿ok? People's personality, not feelings, ¿sí? Or personality, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser adjetivos que vamos a utilizar para describir, ¿sí? La personalidad de las personas, ¿ok? Personality, ¿sí? We call it adjectives of characters, ¿ok? So, this is what we have here, ¿sí? Sure, ahora los vamos a repasar juntos, algunos de ellos seguramente ya los conozcan, pero la tarea que van a tener que realizar ustedes va a ser buscar el significado, ¿sí? Yes, de cada uno de estos adjetivos. Solo van a tener que hacer ustedes después for homework, ¿ok? But we have, yes, I'm going to describe them. We have brave, ¿ok? Brave. Then we have calm, yes. Calm, esta me parece que es bastante transparente, ¿no? O sea, la vemos y sabemos lo que quiere decir, es muy parecida a español. Then we have cheerful, yes. Friendly, esta también, no es transparente, pero como ya conocen friend, yo creo que se van a dar cuenta del significado. Then we have funny, esta seguramente también la recuerden. Funny. Kind. Esta, yes, no estoy segura de que sepan, así que genial cuando la busquen. Then we have quiet. And finally we have serious, que esta también es transparente, es muy parecida a español, ¿ok? Well, those are the adjectives. Esos son los adjetivos. Yo no les voy a decir lo que significa ninguno porque quiero que ese sea su trabajo. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Que los que son transparentes ustedes solitos intenten descubrir su significado y si no, el resto los pueden buscar, ¿ok? So that is going to be your job. Y además, como vamos a practicar simple past, yes, here, yes, I have a kind of charge, yes, to make a review, ¿ok? Vamos a repasar qué tenemos en simple past, ¿ok? So we have here. Remember, yes, that we have past simple, yes, and when we talk about affirmative sentences, yes, we have regular and irregular verbs, okay? So the verbs, yes, verbs are going to be regular and irregular. But remember that we only have this regular and irregular verbs in affirmative sentences. O sea, ¿se acuerdan que estas reglas que vimos la semana pasada y que las tienen ya en el video y en la carpeta? Son solo para las soluciones afirmativas. Only with the affirmative sentences, ¿ok? ¿Se acuerdan que la regla general de regular era que agregábamos id? And this, with the irregulars, we have the list, second column, ¿ok? No voy a poner todas las reglas, yes, de regular because you have those, yes, in the previous class, yes, porque las tienen todas ya en la clase pasada, pero sí me parece muy importante, yes, porque por lo que estuve corrigiendo hubieron algunos errores de eso, que es que solo en las soluciones afirmativas seguimos estas reglas. ¿Por qué? Because when we have negative sentences and also questions you need, yes, the auxiliary didn't, didn't, que es para todas las personas, para I, she, he, they, we, yes, siempre we are going to use this, yes, followed by an infinitive, ¿ok? Infinitive. ¿Se acuerdan lo que quería decir infinitive? Que no le agregamos nada al verbo, ¿ok? No le agregamos ni id, ni lo cambiamos de lista, ni le agregamos s, ni ing, nada, ¿ok? And the same is going to happen, yes, with did. We also have did plus infinitive. ¿Ok? So, remember this. Entonces, recuerden esto, que es súper importante, ¿sí? Solamente modificamos el verbo with the affirmative sentences, ¿ok? Ya sea, yes, regular or irregular. But then, with negative sentences and questions, we need an infinitive, ¿sí? An infinitive. Y aquí les voy a hacer como un bonus track, ¿sí? Remember, yes. Esto sé que lo van a recordar, pero con las dudas. With the verb to be, yes, verb to be, we have, yes. In the affirmative, we have was and where. With the negatives, we have wasn't and weren't, ¿ok? And with the questions, remember that was and where they should be at the very beginning. For example, was she, yes, or where they, okay? So, remember this. Recuerden que el verbo to be no sigue ninguna de estas reglas. Es un verbo distinto, tiene sus propias reglas, ¿ok? Es el único. O sea que tenemos, por un lado, el pasado simple, las reglas del verbo to be, y por otro lado, las reglas de los otros verbos, ¿ok? So, this is what you have to take into account for this class. Now, let's go to the desk together and I'm going to show you the homework. So, here we are, time for homework, yes. First, we are going to work with the student's book, yes. You will have to go to page 22, ¿ok? 22. From this page, you are going to do exercise 3 and exercise 4, ¿sí? Vamos a hacer 3, dice, listen, yes, and answer the questions. Van a tener un listening que yo ya lo junté en Classroom, lo van a encontrar ahí, y van a tener que responder estas preguntas que tienen acá, ¿ok? A partir de lo que escuchan en ese listening, ¿sí? Then, we are going to go to exercise 4, que dice, vocabulary, adjectives of characters, que son los que yo les explicaba hace un ratito en el pizarrón, que tienen que buscar el significado de los que no sepan, ¿sí? Y de los que se dan cuenta al verlos, porque son transparentes, los tienen que armar ustedes solitos la definición, ¿sí? Y dice, look at the pictures and complete the sentences with the words in the box. O sea, van a mirar en cada una, ¿sí? De los puntos la foto, y según la foto más lo que tienen en la oración, lo van a completar a cada una con uno de estos adjetivos, el que corresponda, ¿ok? So, this is from the student's book. Esto es del student's book. Then, we are going to go to the workbook, ¿ok? Workbook. Page 18, yes, 18. Here we are. And you will have to do the activities. One, two, three, four, five, six, and seven, ¿ok? Esto es todo para practicar, ¿sí? We have one. Circle the correct words. So, you have to circle the correct word. ¿Ok? Hacemos un circulito en la correcta. Two. Complete the sentences with was aware, wasn't aware, ¿sí? Completamos con el que corresponda, ya sea was aware o en su versión negativa, wasn't aware. Nos damos cuenta si es afirmativo porque tiene un tick y si tiene una cross es negative, ¿ok? Esto es con el verbo to be. Then, we are going to go to the other verbs, ¿sí? Luego vamos a practicar lo que son el resto de los verbos que se acuerdan que tienen reglas distintas. En el three, lo mismo, ¿sí? Circle the correct words. Hacemos un circulito en la opción correcta. Four. Complete the newspaper story with the past tense from the verbs in the box. Tienen que completar este texto con la forma en pasado de todos los verbos que tengan acá. Recuerden que tienen que estar en pasado. Algo importante. Si dice not be, por ejemplo, tiene que ser la forma negativa. Si es not be, es la forma negativa del verbo to be que puede ser wasn't or weren't. Pero si, por ejemplo, dice not find con otro verbo que no es el verbo to be, recuerden que tienen que poner didn't, ¿ok? Muy bien, completen entonces todo en pasado con la forma en pasado de estos verbos. Then we are going to go to exercise five. Dice, your friend Paul lost something last week. Answer the questions with full sentences using the words in brackets, ¿ok? Tenemos que pensar que nuestro amigo Paul perdió algo la semana pasada. Y hay que responder estas preguntas dando información en pasado. Por ejemplo, what did he lose? Tablet, ¿no? Entonces tenemos que poner he lost his tablet. Acá hay algo muy importante. Fíjense que acá dice lose, que es el verbo perder. ¿Por qué? Porque está did. O sea que el verbo perder está en infinitivo, no lo cambio. Pero el lose es un verbo irregular. O sea que en la respuesta que es afirmativa tenemos que cambiarlo a pasado de lista. ¿Entienden? O sea, en las preguntas van a encontrar los verbos en infinitivo. Lo que hablábamos hace un ratito. Pero en las respuestas los tienen que poner en pasado, ¿ok? Very good. Entonces responden esas preguntas. Then we are going to go to time expressions. It says order the synthesis with the time expressions. Start with the most recent, ¿ok? Tienen que ordenar estas preguntas. Acá tienen que tener en cuenta las time expressions que vimos en la clase pasada, ¿sí? Las tienen que ordenar desde lo que sucedió más recientemente a lo más lejano en el pasado. Por ejemplo, I did my homework this morning. Hice mi tarea esta mañana. Esto es lo más reciente. Bueno, ir ahí para atrás, ¿ok? Y finalmente dice Match the sentences beginnings with the sentences endings. ¿Sí? Tienen que marcar, unir el principio de las oraciones de 1 a 6 con el ending with the sentences that you have from A to F, ¿ok? So, this is what you have to do. Yes. Well, that's everything for today. I hope you like the class and see you next week. Bye-bye. See you. Bye-bye. 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 Bye-bye.